Unirse a la vida religiosa Unirse a la vida religiosa es una decisión maravillosa. Quien esté pensando en este camino debe tomarse el tiempo para discernir y comprender el hermoso proceso que es y debería ser para cada individuo. Mi nombre es María y soy una hermana religiosa desde hace 25 años. Quisiera asegurarme que cada mujer que decide unirse a la vida religiosa esté protegida, empoderada y tenga la libertad de tomar sus propias decisiones antes y durante el tiempo en el que permaneces en un convento religioso. Tus decisiones son tuyas y nunca debes sentirte presionada. Tus decisiones deben ser bien ponderadas, bien informadas y libres de cualquier tipo de manipulación o coerción. Quiero darte algunas pistas sobre cómo debes ser entrar en un convento, qué derechos tienes en el proceso y cuáles son las señales de alarma a las que tienes que poner atención. Unirte a la vida religiosa es una experiencia maravillosa que debería llevarte a florecer dentro de una comunidad positiva y solidaria y nunca a una que te asuste, te confunda o te aísle. Entrar en un convento es una decisión tuya a lo largo de todo el proceso. Nadie más puede tomarla por ti. Este proceso dura desde que comienzas a pensar y conversar sobre ello hasta el momento en el que tomas los votos. Si te sientes presionada a unirte a la vida religiosa, esto es definitivamente una señal de alarma. La presión puede ser sutil, puede adoptar la forma de una falsa amistad, un lenguaje sugerente o una dependencia económica. Si en algún momento te das cuenta de que la vida consagrada no es a lo que estás llamada, tu decisión debe ser respetada. Unirse a la vida religiosa significa que tienes muchas nuevas posibilidades, como vivir en una comunidad con otras hermanas, tener acceso a recursos espirituales y profesionales, conocimientos y redes. Por otro lado, renuncias a tantas otras cosas, como tener hijos, vivir una vida independiente y ganar y administrar tu propio dinero. Visto el enorme impacto de esta decisión, tienes el derecho a ser informada sobre todos los aspectos e implicaciones antes de tomar la decisión. Deberás leer el estatuto de la congregación a la que te unirás, saber su historia y hablar con personas a las que puedes hacer preguntas críticas. Si te impiden discutir tu decisión con otros y saber todos los detalles que quieres conocer antes de unirte a la congregación, esto es definitivamente una señal de alarma. Debes estar atenta. Si la congregación te niega información y te presiona pidiéndote que simplemente tengas confianza, no confías en nosotras. Esto es una señal de alarma. La vida religiosa no es toda igual. Hay innumerables congregaciones y órdenes. Algunas se dedican a un estilo de vida contemplativo, otras a los estudios y a la enseñanza, otras al trabajo social. Asegúrate de investigar diferentes comunidades antes de decidir a cuál quieres unirte. Si encuentras una comunidad que pretende ser mejor que todas las demás, esto es definitivamente una señal de alarma. Entrar en la vida religiosa no cancela tu personalidad o libertad individual. Por supuesto, cuando empiezas a vivir en una comunidad, inevitablemente cambiarás adaptándote a nuevas rutinas, a una particular espiritualidad y a nuevas experiencias. Sin embargo, si tu personalidad cambia al punto que tus viejos amigos, padres, hermanas y hermanos no te reconocen, esto es una señal de alarma. En resumen, cuando consideres entrar en la vida religiosa, tus decisiones son tuyas y deben ser respetadas. Antes de ingresar, sería bueno que evalúes varias comunidades diferentes para tener toda la información necesaria para tomar tu decisión. Después de ingresar al convento, algunas cosas en tu vida cambiarán radicalmente, pero tu individualidad seguirá siendo la misma. Esta es tu vida, una forma de vida que habrás elegido libremente y debería ser una decisión que te haga feliz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.